¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 3 de octubre, Día de la Policía Nacional y precisamente vamos a hablar de este cuerpo que ha detectado y neutralizado ácido príquico en algunos laboratorios de los centros educativos de la comunidad gallega, entre ellos en Ferrol. Además hoy les contamos que ya conocemos quién será el nuevo almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, el vicealmirante Gonzalo Villar, quien tomará posesión de su cargo el próximo lunes. Y también el próximo lunes 7 de octubre se producirá el corte del tráfico rodado en el vial del Muelle de Curusheiras con el objetivo de avanzar en las obras de rehabilitación de la fachada marítima. Todo esto se lo contamos en titulares. El vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez es nombrado almirante jefe del Arsenal de Ferrol, tomará posesión de su cargo el próximo lunes y sustituirá a Ignacio Fruto Ruiz. Participó en la liberación de Kuwait y en el embargo de la antigua Yugoslavia, entre otras muchas misiones. Las obras de la fachada marítima obligan a cortar al tráfico el vial del Muelle de Curusheiras entre Capitanía Marítima y La Lonja. La medida será efectiva desde el próximo lunes 7 de octubre y se prolongará durante dos semanas para permitir avanzar en los trabajos de continuación del carril bici hasta la cortina y el acondicionamiento de la zona pública del puerto. En el Día de la Policía Nacional, cuyos actos de conmemoración se han celebrado este año en Narón, tenemos que hablar de este cuerpo que ha detectado y neutralizado recipientes con ácido pícrico en varios centros educativos en Ferrol. Esta sustancia se puede encontrar en los laboratorios de diferentes colegios y con el paso de los años se vuelve inestable y peligrosa. Si hace dos días les comunicábamos que el actual almirante jefe del arsenal militar Ignacio Fruto Ruiz abandonaba su puesto para convertirse en almirante de la Armada y se iba hasta Madrid, hoy ya conocemos quién le va a sustituir el vicealmirante Gonzalo Villar, quien tomará posesión de su cargo el próximo lunes. Por resolución de la ministra de Defensa publicada en el Boletín Oficial de Defensa en el día de hoy, ha recibido nombramiento como almirante jefe del arsenal de Ferrol el vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez, que sustituye en el cargo al almirante Ignacio Fruto Ruiz. Está previsto que efectúe su toma de posesión el próximo lunes 7 de octubre a las 12 y media en un acto militar que tendrá lugar en la esplanada del edificio de la Sala de Armas del Arsenal de Ferrol y que será presidida por el almirante jefe del apoyo logístico, almirante Ignacio Fruto Ruiz. El Arsenal de Ferrol es la principal base de apoyo logístico para los buques de guerra e instalaciones de la Armada en el norte de España, a los cuales apoya dentro de su zona geográfica de responsabilidad que comprende desde la frontera de Francia con España hasta la frontera norte con Portugal. Sus misiones principales son la inspección de construcciones navales, la gestión industrial de mantenimiento y aprovisionamiento de la fuerza, así como los servicios portuarios que ésta precise. Ha sido comandante de cuatro buques, es Spalmador, Tabarca, Atalaya y Patiño y de la 31ª Escuadrilla de Superficie compuesta por las cinco fragatas F-110 y los dos buques de aprovisionamiento Cantabria y Patiño. Además, el vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez es especialista en táctica y comunicaciones y ha pasado la mayor parte de su carrera embarcado participando en numerosos ejercicios y operaciones nacionales y multinacionales, incluyendo la liberación de Kuwait, el embargo de armas a la antigua Yugoslavia durante la Guerra de los Balcanes, entre otras. Recientemente ha mandado el grupo de combate-expedición Dédalo durante sus despliegues de 2023 y 2024. En estos ocho meses de actividad bajo su mando, el grupo ha operado en todo el flanco marítimo europeo desde Estambul hasta Helsinki. Y continuamos hablando precisamente del próximo lunes 7 de octubre, día en el que se cerrará el tráfico rodado el vial del muelle de Curusheiras entre Capitanía Marítima y La Lonja con el objetivo de avanzar en esas obras de mejora de la fachada marítima. La recta final de las obras de continuación del carril bici hasta la cortina y el acondicionamiento de la zona pública de Curusheiras obligan a realizar cortes de tráfico provisionales para permitir avanzar en la remodelación de la fachada marítima de la ciudad. Por ello, a partir del próximo lunes 7 de octubre, el vial que discurre por el muelle de Curusheiras entre Capitanía Marítima y La Lonja se cortará la circulación rodada hasta el 21 de octubre. La medida que se adopta para poder seguir avanzando en esta fase de los trabajos afectará al tráfico de vehículos manteniéndose el acceso peatonal. El corte del vial al tráfico rodado afectará especialmente a las dependencias de Capitanía Marítima, la Guardia Civil y La Lonja. Los trabajadores que necesiten acceder con sus vehículos podrán hacerlo a través del puerto interior. En el caso de los usuarios que acudan a la pescadería de La Lonja, a la Sala Curusheiras o a la zona pública del puerto, la autoridad portuaria recomienda dejar los vehículos en el nuevo aparcamiento disuasorio de la carretera baja que se encuentra habilitado desde este pasado verano. Asimismo, la autoridad portuaria pide disculpas por las molestias que esta medida pueda ocasionar y que tratará de minimizar en la medida de lo posible. El organismo portuario es consciente de las incomodidades que esta decisión puede causar, pero señala que es necesaria para poder finalizar unas obras que supondrán un cambio en la fachada marítima de la ciudad y que permitirán ganar espacio público para la ciudadanía, además de facilitar la movilidad sostenible. Y precisamente en el muelle de Curusheiras, más en concreto en la Sala Curusheiras, mañana por la tarde se acogerá una jornada de degustación de productos de la ría organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol. La Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con el Grupo de Acción Local Pesquero, el Golfo Artabro Norte, organiza para mañana viernes 4 de octubre en la Sala Curusheiras una nueva jornada de saltación, en este caso de la albacora, un pescado que se captura en las aguas de la ría ferrolana. La jornada se desarrollará en horario de tarde, así nos lo detallaba el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui. Bueno, mañana viernes celebremos la tercera edición de las degustaciones de productos de la ría y de la costa de Ferrol, la Cofradía de Ferrol. Le toca un pescado, la albacora, un túnido. Esto empezará a las 6 de la tarde, con la degustación hasta las 7 y media de la tarde, con 5 colaboraciones que, si no me equivoco, son un tartal, un raso, un salpicón, un marmitaco y un tataki, de todo con albacora. Productos más o menos que se pueda hacer un particular en su casa. Es un pescado relativamente barato, que en estas épocas arrima a la costa de Ferrol y que lo despachamos desde la pescadería de la Cofradía de Ferrol. Y a continuación ya tendremos algo más elaborado por un chef, una estrella Michelin, que viene de las Rías Bajas, Yayo de Aporta. Él ya hará una elaboración más complicada, uno de estos espectáculos que hacen estos cocineros, y también explicará más o menos cómo se limpia ese pescado, cómo él lo trata en su restaurante, y así todo el que se quiera acercar por la sala Curseras en el puerto de Ferrol, a pesar de todas las obras y todo lo complicado que está en esa zona, que sepan que pueden aparcar en las inmediaciones de la Cofradía, estarán abiertas barreras para que todo el mundo pueda aparcar el coche y que quede más próximo posible a la zona. Una iniciativa gratuita en la que se podrán llevar un recuerdo además de la Cofradía. Y la próxima semana, el viernes 11, en esta ocasión por la mañana, tendrá lugar la última jornada del año. En esta ocasión, el lugar elegido es Exponav, aunque no nos ha querido desvelar por el momento el producto que se podrá degustar. Y la idea es que para la semana, que sería la última este año, en colaboración con el ex almirante de Ferrol, frutos, la vamos a hacer en Exponav. Entonces, bueno, juntaremos el arte de un producto, solo diré que es un producto a nivel local muy desconocido, vendrá otro cocinero de renombre, Taki, entonces, nada, les esperaremos mañana en la Sala Cruzeiras y para la semana en Exponav, también el viernes en horario de mañana. Unas jornadas que buscan... Para conocer a los vecinos de Ferrol, el potencial que tiene la Cofradía de Pescadores, los productos que tenemos aquí, que no tenemos que comprar productos de fuera, y así conseguir que quede en la urbe el mayor número de producto, la mayor cantidad de los marineros de nuestra Cofradía, para que el beneficio quede para ellos. Dado la situación tan mala que está pasando el sector en todos los ámbitos, pues que consigan el máximo beneficio el profesional y al mismo tiempo que al particular pague el precio justo por el mejor producto que hay en el mercado. Y como les adelantábamos en titulares, la Policía Nacional ha detectado y neutralizado recipientes de ácido pícrico en varios centros educativos de la comunidad gallega, entre los que se encuentran algunos en Ferrol. La Policía Nacional, en colaboración con los centros de educación secundaria, centros de formación profesional y universidades, ha detectado a nivel nacional y particularmente en Galicia, la existencia en sus laboratorios de una sustancia potencialmente peligrosa, el ácido pícrico. Esta sustancia, además de ser tóxica, sufre una alteración en sus propiedades químicas debido a los años de almacenamiento, convirtiéndola en un compuesto de características explosivas sensible al calor, fricción o impactos. La actividad de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, en permanente contacto con los diferentes centros educativos de la región, ha permitido la localización de este compuesto en diferentes centros. Una vez comunicado al Grupo TEDAX, adscrito a la Comisaría Provincial de Acoruña, este ha realizado más de 23 intervenciones relacionadas con este ácido en centros educativos de la provincia de Acoruña y Lugo, incluyendo localidades como Ferrol. Durante estas intervenciones se han recogido más de 50 recipientes de dicha sustancia en diversos estados de conservación. Estos especialistas se convierten en la única unidad policial capacitada para llevar a cabo la recogida, transporte y destrucción de este tipo de sustancias de forma segura. Además del peligro inherente del ácido pícrico, los especialistas encontraron en uno de los centros un bote que presuntamente contenía TNT, es decir, trinitrotolueno, aunque el TNT es un explosivo comúnmente utilizado en aplicaciones militares e industriales y es relativamente seguro para su transporte que bajo condiciones controladas, su riesgo explosivo y los riesgos de exposición prolongada pueden causar toxicidad y otros problemas de salud. Y las intensas lluvias de estas semanas atrás ya se han dejado notar, especialmente en la Plaza de Armas, donde han vuelto los surcos. Comienzan a aparecer de nuevo los primeros surcos del firme de la Plaza de Armas debido a los efectos de la lluvia persistente de estas últimas semanas. La última gran reparación, recordemos, se acometió a principios de año, tras conocer que iba a haber una inspección por parte de los fondos EDUSI con los que se financió la reforma de la plaza, lo que hizo precipitar el arreglo de esta superficie que se encontraba ya deteriorada. Solo un mes después, los surcos empezaron a reaparecer, aunque algunas actuaciones menores de mantenimiento evitaron que estos llegaran a más. Seguro que esta será una de las primeras labores que se hagan en la ciudad una vez esté listo el nuevo contrato de jardines. Ya conocemos la zona rural en la que se celebrará este año el Día Internacional de la Mujer Rural, que en esta ocasión será Balón. La concejala de Igualdad y Mujer, Elvira Miramontes, ha presentado en la Comisión del Área el programa de actividades con el que el Ayuntamiento de Ferrol conmemorará el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el próximo 19 de octubre. Como es habitual, el lugar de celebración y el contenido de los actos se consensuó con el tejido asociativo de la zona rural a través de las 16 asociaciones que lo conforman, con el objetivo de promover, sensibilizar y visibilizar la importancia de las mujeres en el entorno. Los actos comenzarán a las 12 del mediodía con una ruta guiada por diferentes lugares de interés de Balón, que estará seguida por un espectáculo de narración oral a cargo de Atenea García a la una y media. Posteriormente, a las dos y media, se celebrará la recepción a las entidades vecinales de la zona rural, participantes, así como a todos los asistentes en el local de la asociación vecinal. Ya por la tarde, a las cuatro, la actividad continuará con una visita guiada a la muestra del alumnado, donde la concejala moderará la tertulia Mujer y Emprendimiento en el Rural a partir de las cinco de la tarde, con la participación de la presidenta de Fademur, Verónica Marcos Arrojo, y la socia fundadora de la cooperativa Cobas Vegetal, Ángela del Río. La actuación de Soelas será a las seis y media, predecerá el cierre de los actos con la despedida de los participantes a las siete y media. Hace falta destacar que el Ayuntamiento habilitará un autobús para facilitar el desplazamiento hasta Balón. Será gratuito y saldrá a las once de Cobas, haciendo parada en Esmeyes, Herantes y a Cabana, produciéndose el regreso a las ocho de la tarde. Para reservar plaza es necesario llamar o enviar un correo electrónico. Ayer, por la tarde, el Ayuntamiento de Ferrol acogía un encuentro entre el concejal de participación y el teniente alcalde de la ciudad, Javier Díaz Mosquera, con los diferentes representantes de las entidades vecinales de la ciudad. Una cita en la que el concejal de participación avanzó que antes de que termine el año se organizará un acto para reconocer la labor que llevan a cabo las entidades vecinales. La sala de comisiones del Ayuntamiento de Ferrol acogía ayer un encuentro entre el teniente alcalde de la ciudad y el concejal de participación, Javier Díaz Mosquera, junto a las asociaciones de vecinos de la ciudad como viene haciendo cada trimestre. A través de este encuentro y junto con el plan de barrios que tienen todos los viernes, el gobierno local mantiene ese canal de comunicación directa con las entidades para conocer de primera mano sus demandas y buscar soluciones a los problemas, afirmaba Díaz Mosquera. En la jornada de ayer, el teniente alcalde presentaba el informe de las subvenciones de este 2024 y asimismo avanzó que se iba a celebrar un acto de reconocimiento a las personas que forman parte de las entidades vecinales y tendrá lugar antes de que finalice el año. Lo que sí que se sabe es que el siguiente encuentro tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Torrente Ballester. En otro orden de asuntos, el patrullero de la Armada Arnomendi ha finalizado la campaña de vigilancia de pesca titulada Campaña del Bonito. El patrullero de altura Arnomendi ha completado tras casi un mes en la mar su misión de vigilancia e inspección llevando a cabo las campañas del Bonito y el plan de despliegue conjunto conforme al plan parcial de la Secretaría General de Pesca. El buque salió de la estación naval de La Graña el 2 de septiembre iniciando un periodo de vigilancia en las regiones pesqueras en el Cantábrico y Costa Gallega. Efectuó el control específico de las pesquerías del Bonito con artes tradicionales y arrastre pelágico y de las actividades de pesqueros tanto nacionales como de otros estados autorizados para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control. Lleva a cabo seguimiento y monitorización de la flota pesquera realizando 31 inspecciones y 34 avistamientos verificando el cumplimiento de la normativa. Asimismo recaló en el puerto de Avilés para el relevo de inspectores y realizó jornadas de puertas abiertas a bordo. Además efectuó colaboración con un helicóptero del servicio de guardacostas de Galicia siendo la tercera vez que este tipo de aeronaves toma en la cubierta de vuelo de un buque de la Armada. Está encuadrado en el mando de las unidades de fuerzas de acción marítima en Ferrol que pertenece a la fuerza de acción marítima cuya misión es contribuir a la acción del Estado en la mar mediante la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional contribuyendo así al conjunto de actividades que llevan a cabo las diferentes administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo. En clave autonómica el presidente de la Junta Alfonso Rueda ha anunciado que todos los municipios gallegos a partir del 2025 tendrán que recoger de manera separada los residuos textiles. A normativa estatal la exposición normativa europea establece que a partir do Bindeiro Saneiro 2025 todos os concellos teñen que recoller de forma separada os residuos textiles. Por lo tanto a nosa obriga a traballar para que os concellos poidan cumplir esta obriga que ven recollida insisto en una normativa estatal. O que fixemos o se foi darlle o visto bo a desteñar 14 millóns de euros para a construcción da primeira planta pública que existirá en Galicia para a xestión e reciclase de residuos textiles domésticos. Vai estar localizadas nas instalacións que a Xogama ten en Cerceda, terá capacidade para tratar 3.000 toneladas de residuos o ano con posidade de ampliacións e a previsión é licitar as obras antes de que remate este ano e rematar a planta a mediados do ano 2026. Forma parte do plan estatístico 24-30 de Xogama e unha obriga imposta por normativa europea e tamén normativa estatal somos perfectamente conscientes de que se os concellos teñen que facer esta separación teñen que ter un lugar donde unha vez separados estes residuos poden ter o tratamento aceitado hoy 3 de octubre é o día de la policía nacional e se han llevado a cabo os actos conmemorativos en esta ocasión en el ayuntamiento de Narón hoy Narón ha acogido los actos conmemorativos del día de los santos ángeles custodios patrón de la policía nacional al mediodía dio comienzo la celebración religiosa en el monasterio de san martino de chuvia en el couto a la que asistieron entre otras autoridades la alcaldesa de la ciudad marían ferreiro el comisario jefe de la comisaría local de ferrol Narón javier maría de lores secha el teniente alcalde de ferrol javier díaz integrantes de la policía nacional y de la local de Narón entre ellos el jefe de este último cuerpo eduardo pita y de la guardia civil entre otros tras el acto los asistentes se desplazaron al pazo de la cultura donde tuvo lugar el acto institucional para celebrar esta festividad el día de los santos ángeles custodios el comisario jefe javier maría de lores hacha fue el encargado de abrir el acto donde destacó la trayectoria de la policía nacional en sus 200 años velando por la tranquilidad la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos una vez finalizada la intervención se procedió en la imposición de condecoraciones a funcionarios de la policía nacional por sus méritos profesionales a mayores se procedió a la entrega de dos metopas oficiales conmemorativas en reconocimiento por parte de la comisaría de ferrol narón a la labor desarrollada por la asociación caritas diocesana de mondoyedo ferrol y también a la familia del policía francisco josé seijas que lo recogió su mujer el acto fue cerrado por la alcaldesa de naro marian ferreiro quien destacó la vocación y profesionalidad en el servicio a la ciudadanía de la policía nacional la regidora local aprovechó para felicitar a los integrantes del cuerpo en el día de su patrón incidiendo en el hecho de que formen parte de una de las instituciones más valoradas en la sociedad Os corpos e forzas de seguridade formades parte dun equipo clave para garantir a seguridade pilar fundamental das nosas liberdades Por este motivo quero recoñecer o traballo que desenvolvedes cada día e a vos a estreita colaboración con outros corpos de seguridade como a policía local a quen quero trasladar se me permitides un agradecemento especial tamén neste día Un dos máis recentes acordos desa colaboración foi a asinatura há uns meses do protocolo do sistema biojen do que xa forma parte este concello un sistema a través do que os asientes da policía nacional e local traballan coordinadamente para proteger as vítimas de violencia de xénero e doméstica Os corpos policiais afrontades con rigor os desafíos máis complexos crime organizado mafias de estupefacientes violencia de xénero ciberdelitos delincuencia e un sen fin de situacións que supóñen un agrave amenaza para a sociedade en xeral e en ocasións tamén para a vosa propia integridade personal Subestes adaptarnos aos nosos tempos e a día de hoxe formades unha institución integrada por profesionais es unha gran vocación de servicio público A consellería de mar en os bancos de libre marisqueo los trabajos Los topes por tripulante los topes por tripulante idea acordados fueron para la almeja babosa seis kilos para la rojiza cuatro y para la cornicha treinta kilos también fue acordado el establecimiento de un punto de control así como que los aspectos acordados sean implementados la próxima semana para dar el debido margen de tiempo a las embarcaciones que ya hubiesen podido empezar a trabajar en esas zonas Y continuamos hablando de efemérides en esta ocasión el Xeoparque Cabo Ortegal celebrará el Día Internacional de la Geodiversidad los próximos cinco y seis de octubre Los próximos días cinco y seis de octubre el Xeoparque de Cabo Ortegal acogerá la celebración del Día Internacional de la Geodiversidad en el que se destacará el importante papel que desempeña la geodiversidad para comprender y conservar nuestros paisajes naturales Este evento enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística del Xeoparque Cabo Ortegal forma parte de un esfuerzo internacional para dar a conocer la riqueza geológica de los países su papel en la biodiversidad y la importancia de proteger estos tesoros naturales para las futuras generaciones Por ello el Auditorio de Cedeira acogerá el día 5 de octubre a las cinco y media una jornada de reflexión y debate en el que expertos y expertas de relevancia nacional debatirán y compartirán conocimientos sobre diferentes aspectos de la geología y el Xeoparque Cabo Ortegal como la perspectiva biológica o la geodiversidad la arqueología el patrimonio arquitectónico o las potencialidades turísticas del territorio entre otros Posteriormente el día 6 se realizará una salida de campo para conocer y poner en valor recursos singulares del Geoparque Cabo Ortegal La salida será en jornada de mañana desde Cedeira con visita a varios puntos del territorio como el macizo de Herveira o el Cabo Ortegal y finalizará con una degustación de productos locales en el municipio Las personas interesadas en inscribirse a las dos actividades o alguna de ellas podrá hacerlo a partir de hoy en el formulario disponible en la web de Geodiversity Day Cambiamos de asunto la agrupación de voluntarios de protección civil de Hortigueira cuenta ya con una embarcación para rescate El director general de emergencias e interiores Santiago Villanueva ha comprobado las prestaciones de la embarcación neumática de salvamento y rescate adquirida por el Ayuntamiento de Hortigueira con el apoyo de la Junta para reforzar la equipación de la agrupación de voluntarios de protección civil El gobierno gallego invirtió más de 16.500 euros en la dotación destinada al rescate y actuaciones de emergencia La medida se enmarca en la apuesta del gobierno gallego por el impulso al sistema integrado de protección civil y emergencias de Galicia con aportaciones económicas para el funcionamiento de la agrupación de voluntarios de protección civil y la entrega de equipación de emergencia que en el caso de Hortigueira suma en los últimos años una inversión de cerca de 450.000 euros Además la Junta cofinancia el GES aportando más del 52% de los gastos de su funcionamiento lo que supone 168.000 euros anuales Y si hablamos del tiempo en la jornada de mañana viernes tendremos una situación muy similar a la de hoy aunque con la llegada de la noche llegarán de nuevo las precipitaciones situación similar será la del sábado esa alternancia de cielos claros con otros más nublados pero por la noche aparecerán los chubascos y ya de cara al domingo aparece un nuevo frente que dará lugar precipitaciones intensas desde el domingo y de cara ya también a la próxima semana Las lluvias seguirán estando presentes lo que queda de semana pero su probabilidad se reduce y alternarán con cielos nublados por lo que tendremos en los próximos días cielos con nubes y claros que convivirán con otros más achubascados especialmente a final de este periodo donde habrá precipitaciones todos los días el panorama meteorológico ya hemos notado su mejoría en esta jornada y será similar en la de mañana ya que el viernes comenzaremos con nubes y claros que se mantendrán a lo largo de todo el día aunque por la noche empeora ya que regresan de nuevo las lluvias tendremos más de lo mismo el sábado amaneceremos con esa alternancia de cielos encapotados con otros más claros pero con la llegada de la noche volverán los chubascos para el domingo se espera la llegada de un nuevo frente por lo que aumentará la probabilidad de lluvia a lo largo de toda esta jornada y así seguirá comienzos del próximo periodo y es que a partir de este momento se esperan lluvias constantes hasta por lo menos mediados de la próxima semana en cuanto a las temperaturas eran normales para este periodo con mínimas que descienden y máximas que se mantienen y es que mañana las mínimas estarán en los 13 grados mientras que las máximas se quedarán en los 23 unos valores que variarán levemente los próximos días y hasta aquí este espacio informativo antes de finalizar recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube en la radio metro fm en la 90.6 nosotros nos despedimos pero ya saben mañana volvemos con toda la información de ferrol y comarca pero a continuación les dejamos con el programa espacio abierto y posteriormente con españa en la memoria que pasen una feliz noche les esperamos mañana aquí en los informativos de televisión ferrol que no se nos despedimos Gracias por ver el video.